Los que no están aquí, que se preparen, que les queda poco Chequen esto chamacos, estamos haciendo el perecido A bailar mamita Ya llegaron los elegantes del oriente Vivo los elegantes del oriente Suena la guanachita Ya llegaron los elegantes del oriente Ya llegaron los elegantes del oriente Ya llegaron los elegantes del oriente Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Conectivo Los Elegantes del Oriente Conectivo Los Elegantes del Oriente Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Gracias por ver el video.